Ok, ya me está avisando que está bien el zoológico No sé cómo lo van a traducir en español Ah, yo tampoco sé, lo tengo en inglés Sí, que va a ver, que en inglés es The Menagerie A ver... ¿Vamos a sacar el funky? Sí Voy a subir un poquito A ver, el zoológico Tres poses, bueno, tres peleas Eh, yo tenía este... Este pet de Hunter ¿Cuál? Un cómodo... Como el leopardo, así con la... Con la boca brillante Ah, yo también lo tenía, sí es cierto Este héroe tiene Tomp, solo puedes pegarle al héroe entonces Que te da el Subbot Que este... Toda la madre lo ve feo Porque dice que... Bueno, vas a tener que tener un... Un deck Con... Una bestia, dragones, murlocks Si se va a hacer un solo relaj Ok No, no enfocado Y el otro... Escoge una bestia y... Sumone una cumbia puta O sea que este... Más mortos Puede tener un deck de druida medio... Medio jodido Ey... Ese... Ese todel se le ve... Poder Si... Si... Sale algún... Uno que otro deck de ahí Bueno... Vamos a ver... El curador Esa legendaria de druida... Moros... En todos los decks actualmente se ocupa de druida Es demasiado buena ¿Legendaria de druida? Si ¿Cuál? Si El... ¿Cómo se llama? Starchelm Ajá Por otro lado yo no la tengo... Jejeje No la he usado Jejeje Será por eso que... Me voy a dar mejor ni me meto al rankeado porque... Alright ¿Qué es este? Ahorita en los torneos... El druida... Se ocupa bastante Si... Ahorita como que el... Warrior Dragon... Está... Super arriba Ey... Aunque el Warrior nunca ha bajado de... De torneo... Siempre se escoge Si... Siempre lo pone desde el... 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 Grim Patron... Pero... Había bajado hace poquito pero de ahí... Pico ¿Qué decís? Confío en mi suerte... Si... Dale... Que yo no confío... Jejeje... Jejeje... Mmm... De la cara... No puedes darle el otro lado, ¿no? Ah... Hejejeje... ¡Qué mg iron! No, no! No... No, no. No, no... Esperando a que te ataque todo en la cara Pues Necesito presencia en el campo Y a ver si con este lo mato Vamos No maldito Ojalá que siga pegando en la cara Si, ojalá Estás bien salado Que bueno Se está matando Ojalá que siga pegando en la cara Ojalá que siga pegando en la cara Ok Creo que se haría un catasmo un poco alta Bueno con este lo puedo matar Puedo bajar este El flame waker Y usar la bola de fuego Yo creo que es mejor eso Más posibilidades Si Muera maldito Puta pero pegale eso Está con un hechicito me mata Si Hey La cartita un mini deathwing Bueno pues ya tienes que matarlo ¿Por qué? No bueno le pego cinco y pum pum Si 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 tienes que darle en la cara Todo esa fuerza en la cara Si no te mata Pena Ya pensando a pegarle al dragogui Pena como lo mata Ah chip Si No yo si había pensado todo en la cara Por eso cuando vi que dijiste El gusano nada más es para ver Jeje Eh Nos ganamos Los cachorritos Ok A ver Que eran heroicos Con todo y que no te salieron las cartas Bajas de al principio Ganaste Como que es todo a la cara ¿No? Eh Si Imagino que un deck así De puro De puro charge También Hey Este Buu Empieza con diez cristales Va a estar feo Que opinas Mmm Yo seguiría con el mismo deck Voy a usar uno Que el que ocupa barnes A ver si es O el de druida Que tiene un montón de cartas bien Pesadas Si Si no funciona esto O carga también Tu vas a pegar toda la cara Puta Puro Puro Deathwing Este Te va a poner amáligos Y luego hechizos Jeje Jeje Y adiós Siete que solo por eso Voy a mantener la trampa Esta De De El bloque de hielo Yo me hubiera quedado A esas cartas Y hubiera bajado A Ragnar Luego 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 Ah no Yo empiezo Si Ah que mierda Jajaja No te viste los diez Los diez cristales abajo No estaba viendo nada De eso Jajaja Si hombre Que bien Jajaja Yo dije Puta Él va a empezar con diez Y yo te hechoso Mierda No puede ser El pedófilo Jajaja Jajaja Desperdí ya a Ragnar Si lo mandé a la mierda A Ragnar Jajaja Pobre Jajaja Nos va a putear el chamaco aquel El del bloque Jajaja Otro errorazo Todos los que lo vemos Van a pensar lo mismo Jajaja Este primer intento Como te decía Vájese con arma Está todo en la cara De todas maneras Tienes el bloque Y yo lo Lo puedo matar Lo puedo matar Bueno El camino Si quiere No creo que tenga arma Este Pero Es que le doy ventaja A la computadora Si es lo que estoy viendo No le quiero ganar Rápido Si hombre Es que me siento mal Por Skynet Es que me siento mal Por Skynet Es un trabajo Que les costaba Hacer su inteligencia artificial Jajaja Que no me siento mal Por Skynet Jajaja Pues si a la cara A ver 7 Y 6 13 Creo que si Y aunque no Ahorita Te sale Algún otro Y ya Exacto Jajaja Está pasando lo mismo Que en la sala anterior Jajaja Súper fácil Tiene otro video De 15 minutos Un huevo rúnico Podría quedar en alguna Y a ver este que da Ah Esta es la que da La famosa carta De De sacerdote Purify La que toda la madre Está jodiendo Las del silencio La que hizo Olas Ahí en los foros Y es Aparte de eso Watcher Avion Watcher Si controlas un secreto Ganas 1-1 Y tonto Hay varias de secreto En este set Que están promoviendo Eso de los secretos Uno del paladín Que siguen ocupando El de hunter También El hunter Que ahorita Está Que se ha salido Mucho Y Su carta Esa que Valenciaron Los secretos Y la carta De De mago Del set Que viene Con Carson Hay una Que es El Asistente Medivo Una cosa así Que si la pones Hace 30 años Este que hace Solo Imps Pueden dañar A este Demonio Oye En serio Que esa De 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 Prince Es malísima Esa carta Fíjate que Ahorita Si No Ahorita Si Pero Hay cartas Que la pueden usar Y También La mara Que la defiende Dice Que estos Debilices Estén pensando En el siguiente Set O sea Que en el siguiente Set Se da un verbo De cartas Que no Ataquen O que no tengan Algo Pues ahorita Ya hay varias De esas Que decís La misma Si Igual Igual Que tengo De mago De mago Otra De mago O sea Tengo una De mago De tempo Después Tengo una De mago Tempo Pero esta Si tiene Yogg Tengo otra De mago Igual De tempo Pero esta Tiene Barnes Esas son Mínimas Variaciones Fíjate El mío De mago Tempo Usa Los dos Otra Es el que Ha estado Ocupando Salas Vale ¿Qué onda? ¿Me van a dar Imps? ¿Qué van a hacer? Resummon This minion Ah O sea Que tengo que estar Matando a este Constantemente A los puros Minions ¿No? Al minioncito Este que tiene Aquí en frente Ahí Déjalo pasar El futuro ¿No? Ah Esa caramba Ah Se va a autosuicidar ¿Ya te va a estar Atacando de uno en uno? No Yo creo que después Se los bufea Probablemente Puta Ok Ahí ya tienes Hasta Si Esta La jugada Uno a cada uno Como que sabía Lástima que los va a sumonear A todos Pero pues es la cosa No podemos Estar matando Y como tienes mago El poder de héroe Te llora Y este Kill Rack De seguro El va a bufear A todos Este Curator No importa El summoning Es Forbidden Sí 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Póngale No, baja el dragón Y ya lo que No creo que te mate, ¿no? Ah, pero Son seis de daño ahorita Si no bufea nada Voy a tener que matar Hasta el... No, tres, cuatro, cinco, seis, siete No te mata Mejor baja el... No me mata con lo que tienen en el campo Baja el Tourism Sí, pero... Juégate Baja el Tourism No, ¿vías bajar el Tourism? Te bajabas todos los hechizos y después... Sí... Estoy desesperado Dos, cuatro, seis, ocho Es que no le vas a ganar Aunque le mates a todos esos diablitos No le vas a ganar No, 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 no No... No, no... La perrita Me quedó... Ah, puta Me activó la... La trampa Pero igual hubiera perdido ¿Qué ves? ¿Alguno de Tempo que tenga cartas más bajas? Puedo hacer creo que el de Chris que tiene el de Firemaster Que salga más bajita Le puedo meter la de Mago que hace un daño a todos los oponentes A la explosión Porque si es de hacer, mejor hazte uno de Warrior Ah, también Con ese que le pega a todos Bueno, esa ya la tengo Si tú sabes que hacen daño de Warrior, tienen un montón Espero que haya metido todos los hechos, me ha faltado uno Jeje Y de paso agarra armadura ¿Ya lo tenías hecho? ¿Uno? Si yo tenía un No hay control de Warrior Mmm, eso no va a servir Ah, es para mí Es lo mejor Men el de este sea igual I Sí No 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 ¡Suscríbete! Pégale a uno de los diablitos Y en el siguiente turno bajas al violador Para que le pegue directo a ese Que yo digo Ah bueno, me ayudó Estaba viendo como lo... Sí, que iba a hacer Oh, ya Ya estuvo Hubiera puesto al varón jetón Sí, pégale directo Pégale a un diablito Ya con el patro ya está bien difícil Que pierda Pégale a ponerte escudo Por si hace buena Una amagada Sí Al parecer, ¿no? Tiene muchas cartas Y ya fue Igual inheroico va a ser algo así la jugada Usar el pato, ¿no? Ya lo tengo Vamos a hacer un tech Hay que ir alrededor de eso Y llega Tengo uno Ehhh Tengo todo, ok A ver Denle un Bestia Dragón Y Murloc 2-2 O sea que este A huevos Deje meterle con el Con el Curator A mí no me gusta mucho Esa legendaria No la veo muy útil Como que quieren hacer una Ehhh Un nuevo tipo de deck Pero no sé Que tan bien les va a funcionar Próxima semana La última Los ratos Es Hunter ¿Qué da? Es Hunter Da Un secreto Como que una pantera Sigue viviendo ahí Sí Ah bueno También los sonidos Son porque estoy comiendo Ah Ese crunch Crunch De secretos No saben ni qué cartas Te van a dar No, ya está en orden Mira Uno, dos, tres Va Como hay Como unos dos segundos De delay De lo que hacen Guárdala Y yo ya estoy viendo Cómo lo estás haciendo Y vos No, no No hagas No ha salido secreto No han moved Te van a dar No han No han Te van a dar Auto ¿Qué pasó ahí? Te cayó bien. Sonó como que entró un camión ahí. No, es que hay tráfico en la calle de afuera. Por la lluvia y todo eso. Uy, esto ya está poniendo feo. Le da a la izquierda, le da a la izquierda. Sí. Stop that kinder. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Todos de dos? Lo voy a matar de tres en tres A ver... pues hago tres A ver... Tres, cinco Vamos a morir, broma ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Tu defez! ¡Tu defez! ¡La cara ya estaba! ¡Yo lo mataba! Hey Tengo que aguantar dos turnos Ya no ¿Dónde estaba la explosiva? Si ese secreto tampoco me gusta, se me sirve bien mal Es bueno si te salen los primeros turnos Oye, pero se ve como que es un costal que tienes ahí de papita Ya estoy viendo aquí como bajarle y nada más no puedo A ver Voy a quitar esto A ver si queda un secreto Ahí está Pues mira, justo Aunque no se la mate ahorita El curador está confundido El curador está confundido Antes que se libera todo Uhu Uhu Ajá, mierda Bueno Todo feliz Ah, maldito Hijo He 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 ¿Por qué no pudiste bajar ese hechizo? El power shot. Quería esperar ahí hasta que hubiera algo a la par, para no desaprovecharlo. Ah, ya, sí. El nivel es de matárselo, si no te va a... Uno, dos... No, no vas a tener que ser el cerrazo, porque te va a estar bajando de las cinco. Que sí vas a tener que matar con el cerdo, yo creo. No puedo, si te tiene tonto. Ah, sí es cierto. Solo que decida matarme a uno de los minions estos. Ah, perfecto. Sí. A ver si ahora sí le ganas con tu poder de... Ah, mejor. Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. ¿Se sigue escuchando mucho ruido? Sí. No, casi no. No, casi no. Ya fue. Esa trampita es... Está bonita. La de... Ahí está. Ahí está. El libro... Uno, uno que te da... Un... Un hechizo... Rando. Yo ese quiero ver qué tan bueno sale. Eso es. A mí no me... No me gusta que tenga uno, uno nada más. Ah... Pero vale uno también. O sea que en turno uno se puede poner y ya tienes un hechizo y... Te ayuda para Jog, te ayuda para... El gigante arcano, te ayuda... Para un montón de cosas, al menos. No sé. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué sacas para meter a esa? Ah, sí. Porque también tengo la otra que salió de que... Por cada hechizo le sube uno de vida. Y que ese es bueno también. No, a mí no me gusta mucho esa. Pero... Entre esa y esa... Ah, otra vez me olvidé que tenía 10 de mano, bueno. Bueno... ¿O qué es? La luz. Ponen al dragón y... No, no. No tengo dragón. No tengo dragón. No tengo dragón. Yo voy a puesto a Plane Wacker y le doy la de 7 en la jeta para que me den un hechizo. Aparte otro medium. No, no. No, no. No, no. No, no tengo dragón. Ah, yo sigo insistiendo, esa carta es malísima Sí, mira, ya me dio el monstruo Y nada más tiene 3 de vira, ¿no? No sé, prefiero congelarlo y pegarle en la cara con todo Y después darle el Pyro Blaster en la cara también No, bueno, puedes darle... Sí, sí, darle así Es que puedes darle el Pyro Blaster Y tu minion ese va a congelar, aparte No, ya ganaste 18, sí Sí, ya fue Ay, qué corto está el reto Es que tiene cartas raras el otro deck Sí O sea, en vez de tener hechizos puro minis, no sé Es que eso de darte todo el mana que querás Está así como que... Como que gracias Yo creo que en heroico, ahí no te van a dar a ti los 10 Ah, vale A ver, este otro... Este demonio Ay, cabalda de Warriors El reto de Warriors Estamos tan perdidos El húf Just in time Victory or death Quédate esa, también Sí Ahí se va Ah, ahí está la de... La de Warriors Cuando ya tengas muchos de esos, Spank La bajas De ninguén, cabal La me ¡Suscríbete al canal! ¿Mejor bajar el de 2? ¿Sabes para qué? Este... Este no te voy a ganar O si quieres a este ¿Sabes que no vas a poder bajar? Primero tienes que bajar hasta la izquierda Antes de bajar el de los El del town Porque si no te los vas a matar Sí, sí Pero He pensado bajar La armadura Y después el Este que hace uno de daño Para ganar el de la Pero la armadura Pero la armadura nomás te va a dar uno Porque es de tus enemigos No de los de... Ah, sí, que este es solo friend Sí Sino más a los compañeros ¿Qué dices? Al revés al boss Y lo mato con el otro Al revés, al revés Primero pegarle con el otro Si no lo vas a bucear Y te lo va a matar Cierto Ahí va Dice que está prohibido sumonear pero no es como que haga nada en otro aspecto Sí Igual ahora sí le voy a poner el de los... El whirlwind Hace ese Y después bajas el de los... El de los caballos Solo voy a tener uno Uno con town Porque... Ah, no, sí Se va a tener todos de vuelta Se va a sumonero Sí Nomás va a tener dos Vas a tener cuatro con town Está bien Y aparte te van a dar armadura Cuando te los quieran matar Y aparte te van a dar armadura No, 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 no No, 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 no Primero los otros Primero los otros Ah, gracias Esas es de armadura Nada más los dos Y con estos dos hechizos que caja este. ¿Así que valen 5? Lo destruyaste. Pero el siguiente es que no vas a poder bajar los dos. Sí, pero ahorita no hay forma en que me mate. No. 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 Esto ya fue. Sí, el siguiente es que tengo armas también. No. 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 bien anti-agro. Pero... no sé. Bueno. Taliente va a estar haciendo un montón de daño. A ver... Tal vez de estas, se tuviera que decir la mejor. No sé ni cómo lo pensaste. Bueno, lo que más me llama la atención es la del librito de Mago. Pero ahí está, hay preferencia. Sí, es la clase que... No sé, ahí el Curator es de pensar Dex realmente. Pero Dex con esto es una sola mezcla de minions que está raro. Sí, no lo sé. Tal vez la mejorcita fue la de Druida. No sé. Está una que es de... de paladín, que es a las dos whelps. Pero esta creo que salió en la pasada. Que sumonía dos dragoncitas que... creo que la puede incluir en una de Middex. Pero no sé qué tan efectiva será. Bueno, esa fue entonces otra rápida. Yo, mira... Dormí temprano ahí. El... en el mundo heroico de la... de la semana pasada... Terminé una sala el primer intento, la segunda el segundo intento y la tercera el primer intento. O sea, ni en heroico. No. Y las salas de otras expansiones... Había unos voces que... Así los hacía, me cansaba y ya decía... No, ya otro día. Ah, que empezaba a intentar, intentar, intentar... Hasta que vaya el fin ya. Ajá. Sí. Y aquí no, ninguno. De la sala anterior, por lo menos. Y de la primera sala... También. Más o menos fue lo mismo, sí. Ay... Sí, de hecho... Ahorita voy al día, me falta nada más que esta. A ver... Tal vez... Tal vez la... Lo... Bueno, lo mejor que sale de este... De esta aventura, entonces... Son las cartas que han salido, porque... Ahorita Barnes ha hecho revolución. Mira, Barnes está bien. El gigante arcano. Cuando salga Medivh con... Con el arma esa que... Esa. Esa. Y cuando salga el... El Malkazar. Puta, qué es eso. Esas dos, yo creo que las van a poner todos, ¿no? O... Yo no le voy a... Porque esa... La de Malkazar. Y... La juntas con el... Con el mono ese... Con ese deck... Del Golden Monkey... Que... Que depende que la otra Mara se... Se vaya a fatiga. Esa es una gran ventaja. Pues... Es que... Es que a fuerza lo tienes que poner ese... En cualquier deck, porque... Ya no vas a tener... Treinta cartas. Ah... O sea... Exacto. Así... Ya así de ley. Y legendaria. Nada de que... Cinco. Imps de uno a uno. Igualmente se puede tocar el Cho... Pero pues... O Milhouse, pero pues... Algo... Algo han de hacer. Pues sí. Pero... ¿Y qué tal si te toca... Este... Antónidas... Así con un deck de... De... De Rogue? No... 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 Hechizos de cero... Sí... No... Te voy a hacer carajo ahí... O cinco Deathwings... Va... Aquí está... Limpiemos... Sí... O sea... Te puede tocar en un deck... Por ejemplo... Si ya traes un Ragnarok... Dos Ragnarok... O sea... Está muy bien esa carta... A ver qué trae el futuro... Porque puta... Ya la sacaron... O la van a echar... Dos años... Por lo menos... Hasta que... Sí... Desfacen estos... Bueno... Ah pues... Entonces... Nos vemos... Salud... 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 Salud...